Oh, miren como lo gozan. La comida, el conejillo, y los ojos. ¿Por qué me miran? ¡Eh, chá! ¡Chá! ¡Chá! ¿Qué es eso? ¿Qué es un pelpo? Hoy vamos a enseñarles cómo se domina un conejo. Y si no me conocen, eh... ¿Estás poniendo mamón? ¿En serio? Bueno, acá tenemos un conejo, acá tenemos muchos conejos del marge Miren ese, uff, tiene mi cabeza Este conejo, ¿qué quiere? Si no me conocen, será porque aún no hay... ¿Puedo llegar a esto? ¿Se quiere? ¡Epa! 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 Ok, ahora... ¡Ah! 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 Bueno, estos son legiones Son tropas Son legiones Cada uno de estos son entrenados ¿Eh? ¡Qué bonito! Yo dije que no puedes ir a la casa de la piscina ¿Cómo era? Así, gente, así Así, así, así Así ¿Cómo se va a mirar? ¡Ja, ja, ja! ¡Pudor! 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 ¡Pudor!